Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Mijail Tapia y en esta ocasión vamos a hacer una revisión rápida de lo que es el diagnóstico de diabetes tipo 2 en 5 minutos y lo vamos a hacer de acuerdo a las guías de la ADA 2017. Entonces, la primera pregunta es ¿en quiénes se deben de realizar estudios para detección de diabetes? Y tenemos tres grupos primordiales, individuos con un índice de masa corporal mayor a 25 que tengan una o más de estas características, que tengan antecedentes de glicemia basal alterada, de intolerancia a la glucosa o de hemoglobina glicosilada mayor a 5.7, todo esto caracterizado como prediabetes. Que tengan un familiar en primer grado con antecedente de diabetes tipo 2, etnicidad primordialmente latinos, afroamericanos y asiáticos americanos, como sabemos pues los latinos tenemos un mayor riesgo. Mujeres con antecedente de diabetes gestacional, antecedente de patología cardiovascular, la que sea por ejemplo infarto o de miocardio, hipertensión, HDL menor a 35 mg por decilitro o triglicéridos mayores a 250 que también en determinado momento podremos decir que son factor de riesgo cardiovascular. Antecedente de síndrome de ovario poliquístico, pacientes sedentarios o condiciones clínicas asociadas a la resistencia a la insulina como obesidad severa o acantosis nigricans acá, primordialmente acá en el cuello, en la nuca. Todos los pacientes, independientemente de que tengan o no, a partir de los 45 años. Y si el resultado fuese normal en este test, deberíamos repetirlo cada 3 años. ¿Cuáles son los estudios a realizar para integrar un diagnóstico? Es una prueba de glucosa en ayuno con ayuno definido como 8 horas. Prueba de tolerancia a glucosa oral, que se hace con una carga de 75 gramos de glucosa. Y se mide, se realiza únicamente una medición 2 horas posteriores, ya no existe esta modalidad de curva de tolerancia. Hemoglobina glicosilada. Y la prueba de glucosa al azar, que esta es la que hacemos, ya sea que haya comido o no haya comido, independientemente de. Criterios diagnósticos. Una prueba de glucosa en ayuno, mayor a 126 mg por decilitro, lo normal sería menos de 100. Prueba de tolerancia a glucosa oral, mayor a 200. Lo normal sería menos de 140 a las 2 horas posterior. Hemoglobina glicosilada, mayor a 6.5, lo normal sería menos de 5.7. Y una prueba de glucosa al azar, mayor a 200, con síntomas clásicos de hiperglucemia. ¿Cuáles son estos? Las 4 P's. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. O una crisis perglicémica, que en este caso integraríamos estos dos síndromes. Síndromes, perdón. Cetaciosis diabética, estado hiperosmótico y hiperosmolar. Evidentemente, cuando estos se presentan ya tenemos un diagnóstico franco de diabetes. ¿Qué sucede con los valores intermedios? Es decir, de 100 a 126, de 140 a 200, de 5.7 a 6.5. ¿Cómo caracterizamos esto? Pues esto se llama prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? Bueno, la prediabetes se caracteriza como un estado previo al diagnóstico de diabetes mellitus o diabetes tipo 2, que puede ser progresivo hacia diabetes o regresivo a la normalidad. Este es el punto intermedio y este es el punto más importante para realizar intervenciones de cambio de estilo de vida. Y también se puede realizar en determinados pacientes el uso de metformina, particularmente aquellos que no respondan al cambio de hábitos tanto alimenticios como ejercicio. Esta imagen del Harrison a mí me gusta mucho porque nos habla de este punto principal. Entonces, aquí estamos en la prediabetes y podemos realizar una regresión hacia la normalidad o si no se cuidan y si no toman su medicamento pueden llegar hacia la diabetes mellitus. ¿Cómo se caracteriza esto? Tenemos primordialmente tres entidades clínicas. Cuando hacemos una prueba de glicemia en ayuno, tenemos la glicemia basal alterada que va a ser cuando tengamos de 100 a 125. La intolerancia a glucosa, que esto se va a identificar en una prueba de tolerancia a glucosa oral con 75 gramos de glucosa cuando nos encontramos en el rango de 140 a 199. Y en toda medición de hemoglobina glicosilada que se encuentra en el rango entre 5.7 y 6.4%. Es muy importante identificar esta condición porque es el punto de inflexión entre el cual el paciente se va a volver diabético o lo podamos regresar y tener muchos años más de calidad de vida. Entonces, esto sería todo en esta ocasión. Espero que les haya quedado muy claro y muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!